muy buenas gente como están aquí nos encontramos con un nuevo videito para el canal y bueno el día de hoy ya nos encontramos en la versión 1.28.0 y bueno aquí les traigo un pequeño review de esta actualización bueno lo primero es que como ustedes saben en cada actualización vienen cinco nuevas misiones especiales y esta vez vino desde la misión 111 hasta la misión 115 también nos trajo una nueva área el área número 7 si no mal recuerdo si el área número 7 que bueno trae a pro trae 5 este y como ustedes pueden observar yo aún no lo he pasado bueno también en la tienda bueno la tienda nos trae un 50 por ciento de descuento esto quiere decir que todas las unidades no bueno me equivoqué las únicas unidades que están a mitad de precios son las unidades de cof sí sí mis amigos las únicas unidades de descuento son las de cof bueno ahora vamos a lo que son las nuevas unidades bueno aquí en primer lugar tenemos a allen jr que es una unidad de regalo que nos dio el juego en esta versión tiene un costo de ap de 150 y bueno como ustedes pueden observar yo solo lo he dejado en nivel 20 supongo que en nivel 30 tiene un hp de 3000 bueno este sus ataques son su ataque cuerpo a cuerpo aquí lo pueden observar y éste vendría a ser su ataque no especial que diga bueno ahora vamos con un rey júpiter este rey júpiter morado que salió en una misión en la versión anterior y todo ya sabíamos que en esta versión iba a salir bueno tiene un hp de 40.000 un ap de 900 aquí tenemos su ataque cuerpo a cuerpo y este vendría a ser su ataque especial bueno me parecer creo que va a ser tipo daimanji que con su ataque cuerpo a cuerpo se va a poner delante de todas las unidades y bueno las va a proteger a consecuencia de que va a proteger las unidades que vienen atrás va a ser destruido muy fácilmente pero bueno ya se verá con el tiempo que tan grande puede ser su potencial en batallas wifi bueno ahora tenemos al núcleo volador un costo ap de 300 y un hp de 5.000 aquí tenemos su ataque a distancia que vendría a ser una ráfaga de púas se podría decir de color verde y aquí tenemos su ataque especial que vendría a ser un tipo de asteroides si asteroides que se ponen a su alrededor bueno a mi parecer esta va a ser una unidad muy utilizada en esta versión y bueno por último tenemos al soldado enmascarado un costo ap de 120 y un hp de 3000 aquí tenemos su ataque cuerpo a cuerpo que no no es muy llamativo y aquí tenemos su ataque especial que es invocar a una armadura y bueno mis amigos esta armadura que como ustedes están observando y bueno mis amigos estas fueron las cuatro unidades que salieron en esta actualización y también cabe mencionar que nos están regalando 20 medallitas diarias en un laxo de 11 días si no me equivoco y también al final en el día 11 nos regalarán a el general morden versión de coca bueno yo si he visto esa unidad en batallas wifi pero creo que los que la tienen han adelantado la fecha de su celular pero bueno ya es cosa de cada uno y bueno mis amigos esto fue todo por esta versión yo me despido hasta una próxima bueno hasta un próximo videito nos vemos bye bye